Hoy estamos recorriendo diferentes experiencias que hemos estado trabajando durante los últimos dos años en un proyecto que se llama Márgenes para la Biodiversidad, apoyado por la Fundación Biodiversidad y lo que pretendemos es ver la interacción entre los márgenes multifuncionales con la propia biodiversidad tanto de insectos como de aves y después con las cosechas de los agricultores. ¿Qué tipo de mezclas son las más indicadas? ¿En qué momento es mejor sembrarlas? ¿Qué labores hay que realizar para al final conseguir el objetivo de cultivar biodiversidad? Lo que tenemos que ver es cómo diseñar ese ecoregimen para que pueda ser una oportunidad. Buscamos una complicidad importante con la sociedad en general porque es verdad que la biodiversidad en general en España está reduciéndose y pensamos que este tipo de medidas es la medida más eficaz para mejorar y preservar la biodiversidad de los campos. Aquí estamos estudiando los distintos márgenes con los que están ensayando tanto UPA como Singenta y estos márgenes lo que reúnen son una combinación de mezclas en las que se utilizan distintas flores que lo que intentan es atraer y mantener polinizadores y auxiliares. Es decir, ofrecen alimento, néctar y polen, para que las abejas tengan alimento, para que las mariposas puedan limar. A cambio los insectos pueden polinizar estas plantas pero también los cultivos próximos, como este guisante que tenemos cerca, pero también ofrecen alimento a los auxiliares, a las mariquitas, a las crisopas, a las avispas y refugio a veces a pequeñas aves que pueden encontrar aquí alimento y un hueco donde dormir. Queremos ver si hay polinizadores, cuántas especies y qué número, si hay auxiliares, pero también si a estas plantas viene alguna plaga que no pueda ser buena para los cultivos porque eso también nos interesa controlarlo. Utilizamos una metodología que se utiliza en toda Europa y Estados Unidos que es muy sencillita, con un cazamariposas o una manga de barrido como este que tengo aquí, vamos manqueando la vegetación, los insectos se introducen dentro del cazamariposas o de la manga de barrido y al final todo el material que ha quedado aquí depositado lo introduciríamos en un bote y se estudia. Estamos en el punto de colaborar con la administración para que haga un diseño acertado de estas prácticas para que al final consigamos el objetivo último de mejorar la biodiversidad pero por contra tengamos también unos condicionantes que sean asumibles y razonables por los agricultores.